Ahí tenemos a Pedro Sánchez, él ha reconocido el Estado de Israel, perdón, de Palestina, con las fronteras del año 1967. Dice que Gaza, entre Gaza y Cisjordania, hay que hacer un corredor para que corran los terroristas de un lado por otro por medio de Israel. Y además, dice que no es un ataque a Israel, cuando justo en octubre de 2023 se hizo el mayor ataque terrorista de la historia de Israel. Definitivamente, Sánchez nos toma por tontos, por imbéciles, porque mientras reconoce el Estado de Palestina, que no existe, que no tiene Estado, que no tiene gobierno, que no tiene absolutamente nada, eso lo reconoce públicamente, como un canto al sol. No reconoce que su mujer está imputada. Y es que el rey de los bulos, el rey de la mentira, sabía que su mujer estaba imputada desde el 16 de abril, amigos. Desde un auto suscrito por el juez Peinado el 16 de abril, se sabe, el señor Sánchez, que está imputada. Y luego lo veremos. Por eso, cuando le llega la notificación y Camacho, el día 24 de abril, y Camacho, el abogado de Begoña Gómez, se persona, Sánchez decide dimitir. Pero luego veremos, amigos, por qué no dimite. Atención, las fuerzas oscuras, las fuerzas del mal que le obligan a no dimitir. Lo veremos luego más tarde. Mientras tanto, hay que seguir hablando de esto de Palestina. Esto es muy grave. Israel ha declarado la guerra directamente a Sánchez y, desgraciadamente, a España. Los soldados españoles están en vilo. ¿Por qué? Sobre todo los que están en el Líbano, lo dijimos ayer. Están a ciegas, ahí en el Líbano. No saben lo que puede pasar. No tienen información. Están totalmente aislados del mundo y pueden sufrir en cualquier momento un ataque sin poder actuar. Pero, hombre, después de que Sánchez haya hecho esas declaraciones de que reconoce el Estado de Israel, de Palestina, pues el Partido Popular podría haber dicho algo más. Lo digo aquí. O sea, igual que le defiendo cuando hace las cosas bien, pues se le dicen las cosas cuando están mal. Oiga, que este hombre acaba de declarar la guerra a Israel. Y Israel es muy peligroso. El único que ha estado un poco a la altura de circunstancias, amigos, ha sido el alcalde de Madrid. Que vamos a escucharles. Veale. ¿Sabe lo que es cruel? Que su partido, al que usted pertenece, que está en el gobierno de España, se oponga a enviar mil millones de euros de ayuda a Ucrania. Eso es cruel. Que su partido le exija al Partido Socialista responsabilidades por mil millones de euros de ayuda a Ucrania. ¿Sabe lo que es cruel? Que ustedes no distinguen entre el pueblo palestino y Jamás. Y a mí el pueblo palestino me merece todo el respeto. Jamás todo el desprecio. Y siempre combatiré a Jamás. Siempre. Jamás me tendrá enfrente. Y ¿sabe qué sucede? Que a mí jamás nunca me dará la enhorabuena por mis palabras o por mis acciones. Y aquellos a los que han dado la enhorabuena por sus palabras y por sus acciones, se deberían preocupar, señora maestre. Se deberían preocupar. Pues ahí tenemos las palabras del señor Almeida. La verdad que acertada. Lógicamente no lo mismo jamás que el pueblo palestino. Igual que no lo mismo España que Pedro Sánchez. Es evidente. Es evidente. Pero, amigos, la situación en Moncloa es crítica. La situación es cada día más difícil. Begoña Gómez está día sí, día también, según fuentes consultadas, a grito pelado con el señor Sánchez. Sánchez intenta tapar como sea la corrupción o la presunta corrupción de su mujer. Intenta utilizar la fiscalía. La fiscalía que ha recurrido a la audiencia provincial a ver si el juez peinado lo obliga a archivar el caso. Algo inaudito. Pero, por otro lado, también vemos que la Fiscalía Europea está pidiendo los contratos de los socios de Begoña Gómez. Porque todos esos contratos que recibían los amiguetes de Begoña Gómez era de dinero europeo. Y ayer ya hablamos que la Fiscalía Europea está harto de la Fiscalía Anticorrupción Española porque le está tapando información. Y, ojo, que cada día el cerco, el cerco a la presunta corrupción de Moncloa se hace más pequeño. Y hasta tal punto la situación es tan grave porque aquí ya hemos dicho que Begoña Gómez quiere que determinados miembros del gobierno y de la ejecutiva del Partido Socialista dimitan porque dice ella que no le están defendiendo adecuadamente. Hasta tal punto Begoña Gómez se está metiendo en el gabinete del gobierno del señor Sánchez que hoy al señor Pachi López, amigos, le ha traicionado el subconsciente. O le ha traicionado el subconsciente o es que después de Begoña viene Pedro Sánchez. Y hay un informe y una investigación seria de la UCO, de la Guardia Civil, que, como digo, desmonta todo este montaje por el que se pretende acusar a la presidenta del gobierno. Este montaje por el que se le pretende acusar a la presidenta del gobierno. O una de dos. O Begoña Gómez es la que manda en el gabinete Pedro Sánchez o es que después de Begoña viene Pedro Sánchez. Y todavía dice que hay un informe de la UCO. Que hay un informe de la UCO que dice que Begoña Gómez no hace nada. Todo lo contrario. Amigos, la UCO está investigando. El juez peinado está investigando. La Intervención General del Estado está investigando. La Fiscalía Europea está investigando. Mientras que el gobierno y la fiscalía que domina están intentando destruir la investigación. Hasta tal punto es esto que el fiscal del caso Begoña Gómez iba constantemente a los juzgados para interrumpir las investigaciones que el juez peinado ha puesto una queja. Pero ¿dónde se ha visto esto? Que la Fiscalía esté a favor de los reos en vez de ejercer la acusación. Que tienen que ejercer como responsables o miembros del Estado. Que no son abogados. Que no son abogados defensores. Amigos, dicen que el diablo es puerco. Y el puerco o el chancho generalmente se reboza en la poza o en el fango. Y evidentemente aquí quien mejor se reboza, quien mejor se mueve en la poza y en el fango es Sánchez y su gobierno. Pero vamos más allá. Si Pedro Sánchez ya sabía desde el 16 de abril, perdón, 16 de abril, 24 de abril, 16 de abril ya Begoña Gómez está imputada. Por cierto, hay que darle al César lo que es del César. Hay algunos que hablan que han dado una exclusiva que adelantaron que Begoña Gómez estaba imputada. El primero que adelantó que Begoña Gómez estaba imputada, amigos, fue Aitor Guizasola. Aitor Guizasola dio la primicia. Y si la dio Aitor Guizasola, nadie más dio ninguna primicia o ninguna exclusiva. Dieron información que ya había dado este señor. Por lo tanto, esos periodistas que se bajen del carro y reconozcan a quien dio la exclusiva, que lógicamente a todo el mundo nos gusta que nos reconozcan nuestras exclusivas. No que nos las quiten, porque esto es muy típico de la presa española. Pero evidentemente, amigos, hubo unas palabras del señor Fijó que fueron decisivas en el pleno de la semana pasada. Y le preguntó a Pedro Sánchez. ¿Está su mujer investigada o imputada? Lógicamente, el rey del bulo y el rey de la mentira salió por los cerros de Huera. Vamos a escuchar al señor Fijó. ¿Sabe que su mujer está investigada en un juzgado de Madrid? ¿Sabe que este juzgado de Madrid hace unos momentos acaba de citar a seis empresarios? De esos que no le gustan a la izquierda. Bueno, pues bien, a seis empresarios como testigos en la causa de corrupción y de tráfico de influencias. ¿No sabe usted? Es decir, esto sigue abierto, ¿verdad? Pues es la pregunta que le dijo. Y mira cómo callaba. Sabía perfectamente. De hecho, sabiendo perfectamente que su mujer está imputada, por eso intentó dimitir, por esos cinco días famosos de la dimisión, y siguen diciendo que es un bulo. Pero es que, ya amigos, la mentira tiene las patitas muy pequeñas. Y hasta la sexta, porque es lamentable, hasta la sexta tenía que reconocer que Begoña Gómez está imputada. La cadena ser decía que era un bulo, el diario que era un bulo, el otro que era un bulo... Vaya medios de comunicación, amigos. Si es que estos, en vez de medios de comunicación, parecen mamporreros venidos a menos. Pero hoy, ya la sexta, con un mínimo de dignidad, ha tenido que reconocer que Begoña Gómez está imputada. ¿Cuándo vas a dimitir, Pedro Sánchez? ¿Cuándo vas a dimitir? Desde el 24 de abril sabes que tu mujer está imputada. Y todavía no has dimitido, amigos. Todavía no has dimitido. Ha pasado un mes y cuatro días, y Sánchez con su mujer imputada y todavía no está dimitido. ¿Para cuándo va a dimitir? Porque hasta la sexta Sánchez ya lo dice. Vamos a escucharlo. Sí, porque los autos de la causa apuntan que desde el primer día que se incoaron esas diligencias, desde el pasado 16 de abril, la esposa del presidente del gobierno está imputada, en concreto por dos delitos diferentes, tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Pues ahí está, amigos. A todos aquellos que decían que decíamos bulos, que decíamos mentiras. No, nosotros no decimos bulos ni mentiras. El que dice bulos ni mentiras es el rey del fango, el rey de la mentira, el rey del bulo. Es que hay que ser muy terco para creerse algo de Pedro Sánchez, que no dice una verdad ni equivocándose. Y ojo, amigos, que el programa que viene hoy, átense los machos, porque la UCO ya ha identificado a Ábalos, que sabía perfectamente todo el tema de los contratos. Ojo, que ya hay un correo oficial, un correo oficial, donde Sánchez también sabía los contratos de la trama Coldor.